Al homenaje que se le hizo a una fomentista, eso es lo que quería decir, que falleció, Silvina Di Carlantonio, y que trabajó en el barrio Los Almendros. Bueno, allí se le realizó un homenaje y le impusieron el nombre a un espacio. Buenas tardes a todos los que nos saludé. Desearles que puedan disfrutar de esta plaza, saludar especialmente a los familiares, a los vecinos, a los compañeros que ha tenido Silvina en toda su trayectoria como fomentista. Expresar que es para nosotros un placer poder nombrar una plaza con el nombre de una fomentista, de una persona que ha dedicado muchos años, años valiosos de su vida, a servir a sus vecinos, a ayudar, a contribuir a la mejora de su barrio, de su sociedad de fomento, que sabemos que son tiempos en los que es muy difícil conseguir gente que se comprometa en las instituciones, en los barrios, en los clubes, en un centro de jubilados, en las instituciones intermedias, realmente es difícil conseguir gente valiosa que se involucre y que invierta tiempo gratuitamente para mejorar, para colaborar siempre por la mejora de la vida del prójimo, de su vecino, gratuitamente. Por lo tanto, celebrar esto, celebrar este acto que hoy se está reconociendo una persona por su entrega y desearles a todos los vecinos que puedan aprovechar este espacio público y recordar siempre el nombre de Silvina y de Carla Antonio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos todos emocionados. Agradecer, agradecer, como decía Mariano, esta plaza se logró a través del trabajo en conjunto, ya venimos trabajando con la sociedad de fomento hace cuatro años, queriendo que el barrio esté cada día un poquito mejor. Así que bueno, Silvina estuvo en comisión con nosotros la comisión pasada, trabajamos mucho, trabajamos mucho. Esta plaza fue recuperada gracias al trabajo que tenemos con la comisión y con la gente del municipio que logramos recuperarla porque es una plaza que estaba muy vandalizada, muy deteriorada. Y bueno, ese trabajo que hacemos todos los días, sacando un poquito el horario y el trabajo laboral que tenemos cada uno, aportamos un poco para que el barrio esté cada vez mejor. Así que bueno, como les decía, agradecer porque sin el aporte del municipio y de la sociedad fomento este espacio hoy estaría como estaba, totalmente vandalizado, sin nada. Así que bueno, de a poquito nos vamos acomodando. Queríamos tener una identidad, se lo planteé a la comisión cuando estábamos hablando de poner un nombre a la plaza. Se nos ocurrió con los chicos ponerle este nombre en reconocimiento a Silvina, que nos dejó. Así que bueno, el mejor homenaje creo que es este. Yo hablé con varios de la familia y bueno, felices como nosotros de tener este nombre acá. Y qué les voy a decir, los chicos están súper contentos también. Tengo una comisión como esta, como la comisión pasada, que trabajamos muchísimo. Se decidió este nombre y sin dudarlo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a los familiares que están acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la comisión de fomento, desde que se acercaron en diciembre que fue. La verdad que de entrada les dijimos que sí. Es más, yo le dije que sí sin consultarle a mi hermana, así que muy agradecido. Yo la verdad que compartí con mi vieja el tiempo que estuvo en la comisión de fomento, todo lo que hizo por el barrio, así que la verdad que muy agradecido por este reconocimiento. La verdad que no lo esperaba, desde que me lo dijeron dije que sí. Estoy eternamente agradecido y orgulloso como hijo de que las cosas se hicieron bien y que gracias a eso tenemos este reconocimiento. Así que gracias a la comisión de fomento y a todos los presentes que han venido acá a disfrutar de la plaza. Bueno, buenas tardes a todos. No un lindo día porque uno recuerda un montón de cosas, pero sí un lindo día para enaltecer la memoria, enaltecer su legado y de esta forma que poniendo el nombre de ella a esta plaza. Silvina fue una joven emprendedora y una joven activa de la sociedad de fomento, como bien lo hicieron, lo dieron a conocer Mariano. Y la verdad que es lindo reconocer cuando hay juninenses que tienen esa vocación de servicio por el otro y en este día también es lindo hacerlo en este día. Lamentablemente nos dejó en la pandemia, esa pandemia que se llevó a muchos conocidos. Silvina fue un caso de ellos. Y bueno, hoy es una forma de tener presente su memoria, su legado y de esta forma en esta plaza. Esta plaza que era un playón deportivo, como decía Mariano, que estaba vandalizado. La plaza es un lugar de encuentro, es un lugar para que podamos disfrutar en familia, así que la verdad que en eso también debemos como vecinos seguir luchando para que sigan, que estén en condiciones, que la podemos disfrutar y es un lindo lugar de encuentro. Queremos agradecerle a la sociedad de fomento y a la comunidad por ser los impulsores de este nombre. Sin lugar a dudas, si una sociedad de fomento y si una comunidad elige un nombre para una plaza, quiere decir que su legado debe estar presente, su legado debe estar en la memoria de todos, porque sin lugar a dudas si lo eligieron es porque ha hecho bien las cosas. Quiero agradecerles al honorable Consejo Liberante por ser parte de este acto y de este nombramiento de la plaza. Agradecerles a los empleados municipales que siempre están al pie del cañón para llevar adelante estas acciones. Y por último, como comunidad, como juninenses, todos juntos, debemos seguir enalteciendo la memoria de aquellos que dejaron algo en la ciudad y que hicieron de un junín mejor. Gracias. Gracias.